Finalizó el Tecnac 2014, estamos con el ingeniero Lafite y con el ingeniero Blanco. ¿Qué balance dejó el Tecnac? Bueno, terminamos la tercera edición del Tecnac, Tecnologías en el Ámbito Público, donde confluyeron especialistas, funcionarios y expositores de nivel nacional, provincial y municipal, contando sus experiencias, y se generó un rico ámbito de intercambio de conocimientos, de buenas prácticas, de cómo hacer que las cosas sucedan, de que se lleven a la práctica, distintas ideas de soluciones innovadoras, en beneficio de los ciudadanos, que es lo que buscan las tecnologías en el ámbito del gobierno. Y el desafío de este año era valor público y gobierno abierto, cómo construir esa plataforma de gobierno abierto entre los funcionarios, agentes de la administración pública y los ciudadanos, que permitan justamente darle valor público a la acción de gobierno. Y fue muy rica, realmente. Y realmente es muy importante lo que está haciendo Neuquén, el trabajo que están realizando, el apoyo a la tecnología, el apoyo a la investigación y al trabajo. Y realmente estuvieron la gente que tenía que estar, se explicó muy bien, se contó muy bien, fue muy rico, muy enriquecedora, toda la experiencia y todas las presentaciones. Realmente los felicito, como siempre, y cada vez está redoblando la apuesta, y cada vez está saliendo mejor, y espero que el cuarto sea superador, inclusive. Seguro. Gracias.